Soy Fabiola Tanuz, artista visual y básicamente trabajo en diferentes soportes como son dibujo, pintura, instalación, he trabajado en colaboración con artesanos textiles y la cerámica. Mi pieza se llama Mapa de cicatrices rumbo al cofre de mi ser. Bueno, no tenía muy claro lo que iba a ser, no tenía claro y sobre la marcha fue, empecé a utilizar todos los elementos como que me llamaban como para utilizarlos. Sí sabía que quería usar correspondencia, monedas, cartas, papel, pero pero todo fue sobre la marcha y claro como que en ese proceso de decir en dónde estoy y si lo veía como un viaje adentro hacia el interior y fue que saqué o me cayó el 20 del concepto que estaba haciendo. Fue collage utilizando los refines y la maculatura así como recortes de billetes, de billetes antiguos, de moneda antigua, trozos de cartas también antiguas, trozos de correspondencia. Para hacer esta pieza utilicé primero en la parte de afuera los refines de papel billete y algo de maculatura así como billetes antiguos que recolectado y en la parte de enfrente utilicé collage pero con un bastidor utilicé lo que es pintura en bastidor de tela y un soporte hecho guionbo en papel con tinta china, acuarela, grafito y bueno y también un conglomerado de papel hecho por mí de residuos, restos de papeles tanto familiares como personales.